Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre Lo pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre